Pro Huerta, digamos ahora, es como que se va a basar en trabajar en el territorio a través de proyectos. Proyectos que beneficien a la mayor cantidad de gente posible. Los proyectos que están priorizados son los que tienen que ver con el acceso al agua, todo lo que es la parte de agregado de valor para comercializar, generar emprendimientos productivos, que puedan abastecer localmente a las localidades. En fin, hay una serie de líneas que son priorizadas. Entonces nosotros este año, a través de municipios, hemos presentado tres proyectos. Uno entre Brickman y Porteña, para la producción de coladrillos para vivienda social. Después presentamos otro para habilitar una sala de faena de animales menores en Colonia Viñón. Y presentamos entre cuatro o cinco localidades un sistema de capacitación para mano de obra rural. O sea que a partir de ahora, todos los años, va a haber una convocatoria de proyectos especiales que, digamos, se presentan a través de INTA y después se ejecutan a través de INTA. ¿Por qué esta modificación en las políticas? Porque el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, ha unificado recursos que antes los tenía divididos en determinadas reparticiones, en determinadas oficinas. Se centralizó todo y lo baja a territorio a través de toda la red que tiene INTA. El de Ecoladrillos se presentó junto al Rotary Club de Brickman y Porteña, que son ladrillos que se van a fabricar con un porcentaje de PET molido. O sea que el proyecto consiste en armar dos plantas moledoras de PET y que fabriquen los ladrillos. Para entregar a familias que están en estado de vulnerabilidad social o que viven hacinadas o que necesitan un núcleo húmedo. El otro que te comentaba es de una sala de faena habilitada en el IAS de Colonia Viñón, en el Instituto Agrotécnico Salesiano. La sala ya está, pero se utiliza con fines didácticos para los alumnos. Para habilitarla le hacía falta unos vestuarios. Entonces lo que presentamos es terminar la sala para poder habilitarla y fomentar los emprendimientos de animales menores en la región para que puedan faenar en ese lugar. Y el tercero es un sistema de capacitación para mano de obra rural, porque el gran problema es que actualmente el productor aropecuario de la zona no consigue mano de obra calificada para sus establecimientos. Entonces vamos a ver, si podemos, que hay gente desocupada, sobre todo jóvenes, que a lo mejor no pueden terminar sus estudios, no pueden terminar el secundario, o gente que ya está trabajando en el campo, que puedan certificar sus competencias y que sea como un oficio esto de trabajar en el campo. No que cualquiera va a trabajar en el campo, porque no es verdad. No cualquiera va a trabajar en el campo. Entonces, certificar esas competencias, que cada persona tenga su certificado y que pueda encontrar un puesto de trabajo acorde a sus necesidades en la zona rural. Tal vez con una metodología distinta, porque hay gente que no se quiere ir a vivir al campo y bueno, veremos alguna situación flexible de trasladarse todos los días a su trabajo, no lo sé. Pero digamos, estamos esperando a ver cuál de esos tres proyectos han sido aprobados. Gracias. Gracias.